¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esa habla su amigo Roberto Suy y hoy les voy a contar la experiencia que tuve ahí, sí, en el festival del terror, sí, es un videoblog bacán. ¡No! ¡El exorcista! ¡Me cambié el momento! ¡Me atingí! Estoy haciendo mi videoblog, uy, me molesta eso. Bueno, ya, este, ¿en qué estaba? Mira, mira, ya me has hecho perder la concentración de mi videoblog, ¿sabes qué? Se va a terminar muy mal, ¿ah? ¡Camila! ¡Caramba! ¡Maldición! Y mi esposa que me caga todo el video, maldita sea, ¿por qué lo puedo hacer cuando... ...que le hace mi video y me malora mi esposa? ¡Mi niña! ¡Caramba! Bueno, les decidí hablar del festival del terror, pero parece que no voy a poder hablar de nada, así que les dejo el video acá, porque... ¡Por eso le niego! ¡No, déjenme grabar, fe! ¡Caramba! ¡Caramba! ¡Se ha vuelto ciega por ti! ¡Se enamoró de mí! ¡Echa el agua! ¡Echa el agua! ¡Habllo! Se puede ganar a verla. Chúpalo, chúpalo. También, también. ¿Ciúm? ¿Juguelte? ¿Ciúm? ¿Juguelte? ¿Está de una puta madre la gran comida? ¡Etárate de todo! ¿Está aquí en el arroyo? ¿Qué se tiene? ¡Contárate de todo! El desesperador ha pasado por un lado. El desesperador. Esperen, esperen Buena, buena Te hiciste zuna ¡Ay, Pia! No, no me dio miedo a la firme porque yo soy un super macho y no tengo miedo a nada. Ese circo, ese circo que quería hacer festival de terror, para mí no daba miedo porque yo soy un machazo. ¿Qué me mola? ¡No, no, no! ¡Camila! ¡Me besó ese perro en toda la boca! ¡Mátelo! Bueno, me he asustado, caramba. No, yo no tengo miedo. Bueno, lo que le quería decir es que... Bueno, sigan viendo el video ahí porque también había unos ambulantes locais. Justamente en este lugar encontramos cosas, cosas que podemos comer. ¿Qué es lo que tienen, señorita? Tengo bolsas de sangre coagulada. ¡Bolsas de sangre coagulada ricas en vitaminas! ¿Qué más? Tenemos el cupcake de zombie, tenemos la manzana de cráneo. ¿Qué es eso, señorita? Tenemos el... La jeringa virgen. ¡Jeringa virgen! ¡Jeringa virgen! La manzana de cráneo. ¡Manzana de cráneo! Tiene algo que... Que se... Que rica canchita. ¿Comerían esta canchita? Eso no es nada. Eso no es nada. Este... Este... ¿Qué más hay por acá? Ah, mira. Mazamorra de dedos. Tiene uno con hongos, porque a mí me gustan con hongos. No, no, no tiene con hongos. No, es que con hongos es más rico. Yo sí como con hongos. Mira. ¡Uy! Guiso de lengua. Bueno, no es como la lengua que hacía mi mamá. ¡Bolsita de sangre! Mejor que en el Hospital Mario Usiladora. Mejores cosas pueden encontrar. ¿Qué tal, mi amor? En este momento está con la regla. Pueden ver ahí. La mía, que tiene hartas ratas, ¿no? Es que le salen gusanos. Yo te dije que no comas muchos dulces. Miren, miren, miren. Eso es lo que pasa, que tú comes muchos dulces. Miren, miren, miren. Creo que tiene... Está menstruando por la cara, creo. No. ¡El vikingo! ¡Uy! Hay gente que se trauma. Mándalo, mándalo, mándalo. Estamos rey, estamos rey. Estamos de todos los huevos acá en... En el Festival del Terror, en el Festival del Terror. Acá en la granja, bien chorridos. Acercate, hermano, acercate. Acá en la granja, bien chorridos. ¡Ajá! 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 Los quiero muchísimo y hasta la vista en un próximo video. Más bien, coméntame qué tipo de video quieres que haga, porque yo voy a estar haciendo videos los fines de semana. Así que, nos vemos. ¡Ajá!